No es que esté arrepentido de haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido y tu traición me exhumen amargo llanto Si vieras estoy tan triste que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste, para tu bien yo te debo perdonar Aquella tarde yo te vi, tu estampa me gustó, muchacha de arrabal Y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di y fue tan solo por mi mar Mirar si fue sincero mi querer que nunca imaginé la hiel de tu traición Que solo y triste me quedé sin amor y sin fe y derrotado el corazón Ten cuidado mariposa de los sentidos amores No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión Porque entonces pagarás toda tu maldad, toda tu traición No es que esté arrepentido de haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido y tu traición me exhumen amargo llanto Si vieras estoy tan triste que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste, para tu bien yo te debo perdonar 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 Gracias.